¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alejé de la violencia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No te vayas fuera! ¿De qué me hablas? ¿De qué te hablo? ¿De la Samantha? ¡Tu palabra no vale una mierda! ¡No vale una! Deberían darse un cuidadito, parce. Me pidieron un favor. Que no lo eres, marica. Hay muchas cosas raras con usted, ¿no? Dedo a la gente sin dar la oportunidad de defenderse. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dame Woky! ¡Dame Woky! ¡Dame Woky! ¿Qué pasa ahora? Uno de los manifestantes De acuerdo, pero necesitaría algo de tiempo Pero dile a Calzones que de todas formas la hemos enviado al hospital Quiero hablar con el... Quieren alterar ahora Has dicho que estaba bien Sí, sí, sí lo es Creo que eso sería lo mejor Puedo arreglarlo todo para que vayas a lo... Que tenía gente ahí fuera Y a ti te lo digo desde ya, como resulta No se empute, parce Pusieron en mi... Tiene que haber pasado a lo gordo ¿Y por qué no lo averigua? ¿Qué hubo? ¿Ya pensó lo que hablamos? ¿Y yo qué? ¿Qué gano yo con comer callao? Qué pena con usted, parce Se le acabó el crédito No sé Muéstrame Déjame salir Vamos a hacer un trato Tú te enteras de qué ha ocurrido ¿Cómo iba a saber yo que esa mujer estaba ahí fuera? El que no tenía que estar fuera es ir haciendo las maletas Porque cuando los de ahí dentro vean esto Si te lo voy a contar bien tú En siete años estás fuera Que me seguía la corriente Y en total con siete años un crío no se entera de nada Cuanto menos te acuerdes aquí dentro o de fuera mejor Era un crío por ahí La madre era de Murcia La tía yo que sé, pero que no Está lista Su puta madre Ahora sí que la jode y hablar mansa ¿Qué vais a hacer? Si lo matáis van a entrar Son lo único que les importa Controla la techuera Controla lo que me sale de la poña ¿Quieres que la gente... Agarralo Córtale una oreja Mira la toma ¡Eh! No 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 Gracias por ver el video.